Bienvenidos una vez más a esta sección de Ideando del canal. Hoy vamos a hacer unos ojitos muy fáciles para tus manualidades. Para estos ojitos vamos a necesitar unas lentejas, lo que queda de los pastilleros o donde vienen las pastillas. Vamos a usar un poquito de pintura negra, un pincel, pegamento y una hoja blanca. Vamos a empezar por pintar todas las lentejas de color negro. Se me va a ser más fácil así y también te sugiero que lo hagas así, de irlas pintando poco a poco en otro recipiente, porque si tú echas todas las lentejas en la pintura va a tardar más tiempo en secarse y también es más difícil sacar las pequeñas lentejas de la pintura. Ya que están todas las lentejas pintadas, pues las vamos a sacar de este recipiente para poder dejarlas secar y que no se peguen todas al momento de estarse secando. Las vamos a dejar un poco separadas aquí. Y ahora sí, pues ya que estén todas secas, lo que vamos a hacer es recolectar nuestras semillitas, nuestras lentejas ya pintadas y las pondremos listas para usarlas. Ahora sí vamos a usar nuestros pastilleros, los vamos a voltear para poder poner una lenteja en cada hoyito del pastillero y así pues para que tenga movimiento el ojito. Te van a quedar bien padres a ti, mucho mejor que a mí, así que tú hazlas como tú quieras, de los colores que tú quieras, pero úsalas en tus manualidades con estos materiales reciclados. Y ahora sí, pues ya que están todos los hoyitos ocupados con las lentejas, lo que vamos a hacer es poner un poco de resistol en toda la orillita para que podamos pegar una hoja también blanca que sea reciclada o si la quieres nueva, pues está perfecto. Nada más que yo tengo esta hoja blanca, media blanca porque ya está pintada, pero bueno, la estamos reciclando. Lo que vamos a usar solamente es un pedacito y lo que vamos a hacer es poner la hoja sobre estos pastilleros, como tapando los pastilleros para poder poner el fondo del ojito. Le puse un poco de peso a estos pastilleros para que pudiera pegarse muy bien, pero miren, ya se pegaron a la hoja blanca y lo que vamos a hacer ahora es recortarlos todos. Lo que vamos a hacer aquí es recortar toda la orillita de todos los ojitos para que no se le vea lo que queda del pastillero o el pedacito del papel de aluminio que traen los pastilleros y así poder usarlos. Intenté hacer unas figuras con unos animalitos aquí, pero como ven ya se chorreó todo el plumón. Pero bueno, intentemos hacerlo solamente para darles la muestra porque pues yo no soy una gran dibujante, pero ustedes lo harán perfecto. Así que miren, bueno, está todo chorreado, pero así quedaron nuestros dibujos, nuestro gatito y nuestro conejito. Pero yo lo que quiero mostrarles es este, cómo quedaron los ojitos. Así que miren, con cosas muy sencillas y que tenemos en casa, podemos hacer unos ojitos con movimiento y más para estas actividades que nos encanta hacer en casa como manualidades. Si te gustó este video, espero tu precioso like, también tu suscripción si aún no lo has hecho y pues nos vemos en el próximo video y recuerda que te leo en los comentarios.